Pues está con mucho dolor, creo que esa es la puerta. De repente sí te cuestionas, dices, bueno, no tendré la misma energía de, me preocupa. Que esto ya nos rebasó, ya no podemos más. Me asusté mucho y no pude más. Después de que él llegara ese día, yo ya no pedía nada más. El nombre de la familia Derbez ha estado resonando en los últimos días en el mundo del espectáculo. Luego de que Alessandra Rosaldo estuviese recurriendo a sus redes sociales para notificar entonces que su esposo, Eugenio Derbez, había padecido un fuerte accidente que le fracturó su hombro en 11 pedazos. A pesar de que Alessandra no ha dado mayor detalle sobre el accidente, incluso estuvo circulando en algunos medios de comunicación que todo esto habría ocurrido gracias a un juego de realidad virtual que Eugenio Derbez estaba jugando junto a su hijo Vadir. Pero lo cierto del caso es que luego de este aparatoso accidente, Eugenio tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Razón por la que Alessandra Rosaldo ha estado utilizando sus redes sociales para hacer los anuncios oficiales sobre la evolución de la salud de este famoso comediante. Y recientemente estuvo emitiendo un nuevo comunicado donde se puede ver una fotografía en la que se le ve sosteniendo la mano de Derbez en el hospital. A todos los que han estado pendientes de Eugenio, quiero comunicarles que afortunadamente después de una larga y complicada cirugía, él se está recuperando. Ayer fue un día muy largo y de muchas emociones, pero gracias a sus incontables muestras de cariño, mensajes, buenos deseos, bendiciones, oraciones y a la luz que nos enviaron, la cirugía fue un éxito. Recordemos entonces que fue el pasado lunes cuando nos estuvimos enterando que Eugenio Derbez había tenido este fuerte accidente, mismo que le estuvo provocando lesiones bastante delicadas y que justamente ha causado que él se mantenga alejado de los medios de comunicación. Pues además ahora Eugenio Derbez tendrá que vivir un largo proceso de recuperación que incluye incluso una rehabilitación. Pero ahora a tres días de haberse dado a conocer esta noticia, fue su esposa Alessandra Rosaldo quien estuvo dando declaraciones frente a las cámaras de los medios de comunicación. Y es que la también cantante estuvo confirmando que en efecto, como dicen en los medios de comunicación, Eugenio Derbez sí se estuvo lesionando su hombro y además estuvo notificando que muy probablemente él requiera de una nueva operación. El celular lo tuvimos que apagar porque no dejaba de sonar. Sin embargo, de nueva cuenta, la también actriz estuvo prefiriendo no revelar los detalles de cómo fue que ocurrió este accidente, que recordemos estuvo trascendiendo en los medios de comunicación que fue a causa de un juego de realidad virtual. Este tiempo ahorita es para recuperarse y para descansar. De hecho, Alessandra también estuvo mencionando que los malestares que recientemente siente Eugenio Derbez son bastante fuertes. De hecho, dice que aunque está tomando analgésicos, él todavía se encuentra bastante afectado. Pero por ahora también aseguró que se encuentra en casa de reposo al cuidado de su madre y también de su pequeña hija Aitana, quien justamente se ha encargado de consentirlo mucho. Está bien, está con mucho ****, pero está bien. Rosaldo por su parte también estuvo aprovechando la oportunidad de brindarle un fuerte agradecimiento a todos los seguidores del actor que justamente se han encargado de enviarle la mejor energía a través de las redes sociales para su recuperación. Que agradece profundamente todas las muestras de cariño. Y estuvo mencionando entonces que en efecto, tal como se ha venido mencionando en los últimos días, la recuperación de este famoso comediante será bastante lenta y justamente en estas condiciones le va a tocar celebrar su cumpleaños número 61. Está muy, muy conmovido por eso, por todo lo que ha recibido. Pues recordemos entonces que en su momento Alessandra Rosaldo también estuvo asegurando que él también actor va a tener que recurrir a varias sesiones de rehabilitación para lograr retomar la normalidad en su vida. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.